Como un caballo en la pradera Te nombro, te nombro y empiezo a gritar ¡Ay, furia! Yo tengo mucha furia Es una furia loca de amar, me desespero por ti Me descontrolo y me pongo salvaje como un animal ¡Furia, furia, furia! Yo tengo tanta furia ¿No ves cómo se quema mi piel? Imaginando que estás aquí conmigo pegada a mi cuerpo Y amándote yo sin parar Me siento una furia, un animal, un salvaje por vos Y como un lobo porque en celo siempre estoy buscando a mi pareja Y tan celoso que podría yo matar si es que alguien se te acerca Porque tan solo al pensar si tengo instinto de amar Como un relincho te nombro, te nombro y empiezo a gritar ¡Ay, furia! Yo tengo mucha furia Es una furia loca de amar, me desespero por ti Me descontrolo y me pongo salvaje como un animal ¡Furia, furia, furia! Yo tengo tanta furia No ves cómo se quema mi piel Imaginando que estás aquí conmigo pegada a mi cuerpo Y amándote yo sin parar Soy como un animal porque te amo ¡Ay, furia! Yo tengo mucha furia Es una furia loca de amar, me desespero por ti Me descontrolo y me pongo salvaje como un animal ¡Furia, furia, furia! Yo tengo tanta furia No ves cómo se quema mi piel Imaginando que estás aquí conmigo pegada a mi cuerpo Y amándote yo sin parar Soy un caballo, soy un animal, soy la furia Por el amor ¡Ah, furia! No ves No ven Me desespero No ves En Pero Gracias por ver el video.